En la capital del estado, concesionarios del transporte urbano cobran la tarifa completa de 7 pesos. En Nogales no se prevé un alza en el costo para los usuarios de las diversas rutas de la ciudad. No, aquí en Nogales seguimos igual, tenemos un pacto de mejora con los concesionarios y el aumento que se le dio, ese se está respetando. Se condicionó algo así el subsidio para que se cumpliera con el servicio como debe ser, el aire acondicionado, los horarios, algo así, y en el incumplimiento del concesionario se le hizo más fácil decir no cumplo y yo cobro lo que tengo que cobrar. Pero el subsidio se dio en base a algo en servicio que se debe de dar. El municipio a través de la Comisión del Transporte afirma que aún no se tienen unidades con aire acondicionado como para que se busque dar algún incremento. Aquí en Nogales hasta ahorita no hemos visto nada de la tarifa, yo creo que el acuerdo que ya se tomó anteriormente de haber subido de 4 pesos a 5.50 y el acuerdo desde luego que se tomó también con los alumnos para que quedara ya establecido en 2 pesos, hasta ahorita creo que eso es a lo que llegamos, no hay ninguna razón aquí en Nogales hasta ahorita que podamos subir en este caso la tarifa del transporte, aunque ya no depende del Congreso sino que depende directamente del Ejecutivo. Sin embargo, de toda manera nosotros hemos estado muy al pendiente. Yo creo que lo que está sucediendo en Hermosillo, en las ciudades más cálidas es precisamente por las refrigeraciones que tienen que mantener las unidades. La modernización del transporte público es un proyecto del que no se quita el dedo del renglón y la prioridad en la ciudad, quien no acate la ley, quedará fuera del transporte, comentó Manuela Valenzuela, subdelegada del transporte. Esperamos que en un mucho se mejore, no tenemos, ya va corriendo medio año en el plazo en que pidieron los concesionarios, en dos años se va a buscar cómo modernizar el transporte. No se puede hacer de la noche a la mañana, no se cuentan con los recursos, pero sí empezamos con las puertas laterales traseras, miramos que hubo algún descontento por ahí, unas personas quisieron hacerla de manera económica, otras, en lo económico salía la falta de calidad, los estándares que deben de contemplarse para la puerta y se paró este proyecto, pero ya tenemos nosotros el estándar y el que le quiera entrar, pues le va a entrar. El municipio en conjunto con el Colegio de la Frontera concluyó un estudio de lo que considera debe corregir en materia de transporte urbano, afirmó el regidor René Romero. A la parte que le corresponde al ayuntamiento, hasta ahí llegamos en cuestión del análisis, en cuestión de la información que ya se tiene por parte de MIP, sin embargo, seguimos, había mencionado anteriormente que por parte de COLEF hay la posibilidad de que a través de ellos nos ayuden a continuar con el otro complemento y entonces sí, que es un proyecto que se llama Origen y Destino y entonces sí, con eso ya complementaríamos lo que viene siendo el estudio de factibilidad y hay la posibilidad que a través de ese estudio por medio de COLEF, entonces sí podamos nosotros conseguir un recurso para complementar y poder dictaminar y entonces sí, cumplir con lo que está determinado ya en el Plan de Desarrollo Municipal, pero sobre todo podamos hacer una entrega al mismo gobierno del Estado para que podamos decir, esta es la necesidad clara y específica del transporte aquí en hogares. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, Dulce Félix.